¡Suscríbete al canal! ¿Qué podría pasar con todo esto? Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sí hay paraguas de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Kat toma una decisión y decide ir de regreso a por Charlie, el cual estaba en pleno evento. Cuando aterriza, la amiga de Charlie la estaba esperando y junto con ella van a la escuela antes de que termine el evento. Al llegar a la escuela ven como Lou estaba bloqueado por el pánico escénico, pero Charlie se pone a bailar para que pueda distraerse. Y cuando Lou da la respuesta es demasiado tarde, ya que el tiempo se había acabado, así que su grupo pierde el campeonato. Pero Charlie se acerca a ella y le dice que lo importante es que lo hizo ella sola. Justo en ese momento aparece Kat y le dice a Charlie que ya tomó una decisión y le pide que se case con ella otra vez. Charlie al estar enamorado de ella acepta esta propuesta en plena escuela y su hija Lou se pone bastante contenta por todo esto. Y con esta nueva pareja de esposos otra vez, se termina la película titulada Cásate conmigo. Cabe mencionar que no tenemos una escena post créditos, únicamente vemos como Charlie y Kat comentan que se conocieron en un concierto. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero antes que nada, la historia es bastante clásica. Kat se quería casar con Bastian por todo lo alto, ya que los seguidores querían ver este gran acontecimiento. Pero como Bastian es bastante pícaro con todas, le saca la vuelta a esta chica. Y por suerte, ella se enteró antes de poder comprometerse con él. Y es ahí donde decide casarse con Charlie. Se podría decir que todo lo que hemos visto en esta película se desencadenan por las acciones de Bastian. El cual quería pasar desapercibido su engaño. Ahora bien, ¿qué será de Kat y Charlie? Pues según como vemos, a pesar de pertenecer a mundos diferentes, fácilmente podrían llevar una vida tranquila. Ya que Charlie le enseñó a Kat a no depender de otras personas. Mientras que esta chica le enseñó a Charlie a poder usar sus redes sociales. Para que se pueda mantener comunicado con sus alumnos de matemáticas. Se podría decir que ambos se complementan de cierta manera. En el caso de la hija, pues ella es la más feliz de todos. Ya que ahora tendrá una nueva mamá que le pueda ayudar a superar algunos miedos que tenga como el pánico escénico. No me parece que vayamos a tener una secuela. Pero al menos podemos decir que todos tuvieron su final feliz. Incluso Bastian. El cual se ve que está feliz al lado de otras chicas. Prácticamente no quería algo real con Kat. Solo la quería usar para tener más fama. Como dato adicional, esta película ya se estrenó en los cines en el año 2022. Siendo que ahora en pleno 2024 llega a Netflix para hacer vista por más personas. En lo personal sí me gustó esta película titulada Cásate conmigo. Aunque la verdad me hubiera gustado ver más escenas dramáticas y románticas. Ya que ese es el género de la película. Es romántico pero también dramático por el engaño. Aún así la historia está bien para verla una sola vez. Es por todo eso que yo le doy un 6.5 sobre 10. Deja en la caja de comentarios que te pareció esta película titulada Cásate conmigo. Estoy deseoso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes seguirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!